Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque CD Projekt Red Red, perdón, ha vuelto a hablar Por fin de Cyberpunk 2077 Ha confirmado Que llegará Steam, que también podrá adquirirse Mediante GOG, que es como Su plataforma predilecta Y atentos Lo más importante, será Mucho más ambicioso y más Grande que The Witcher 3 Y eso es ya decir muchísimo Se espera que este año Sea mostrado en detalle Y así lo ha dicho Y al mundo abierto Cyberpunk es nuestro Nuevo Witcher 3 Pero será incluso más ambicioso Nuestra meta es establecer una nueva saga Superventas desde el principio Trabajamos en un universo futurista Creemos que será muy atractivo Para los jugadores No solo para los jugadores de rol Porque es un auténtico RPG Como The Witcher Para público adulto además Además Indican que estará en Steam Como bien he dicho también Y Cyberpunk 2077 Funcionará bajo el motor Red Engine En esta ocasión el motor de la empresa Se ha modificado en múltiples aspectos Para actualizar su funcionamiento Y adecuándolo a los gráficos actuales En un universo Una nueva jugabilidad Y un nuevo aspecto gráfico Que llevará el mundo distópico Y futurista del título A un nivel visual sin parangón Por lo menos es lo que nos han asegurado Que ganas tengo Porque confío plenamente En CD Projekt Red Es como ya sabéis Mi compañía favorita Una de mis desarrolladoras Predilectas Y confío en ellos O sea, ciegamente O sea, es que me Mañana me dicen Cyberpunk 2077 Y tengo el juego Reservadísimo ya O sea De verdad Espero mucho de este juego Espero mucho de CD Projekt Red Y sé que no me van a decepcionar Si dicen que es más ambicioso Que The Witcher 3 El juego es tela Ya os lo digo ya Si no, tiempo al tiempo Muchas gracias a todos por estar ahí Para mí esta noticia es muy importante Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima gente Chao ¡Suscríbete al canal!